Invitamos a Jessica Montes Carmona a Sunson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. Esta semana se llevó a cabo la inauguración del archivo histórico donde se contó con la participación de la comunidad. También queremos hacer excesiva la invitación a que se vinculen a estos procesos de investigación y de conocer la historia de nuestro municipio. También se llevó a cabo la celebración de los 10 años del Museo Pablo Jaramillo y para esto Estefanía nos va a contar un poco acerca de la historia de este museo. El Museo Pablo Jaramillo nace en el año 2012 gracias a que el mismo maestro quiso donar a su pueblo natal más de 400 obras. Ellas fueron acogidas por las personas encargadas en ese momento de la dirección de cultura y las personas que estaban empezando con la idea de la red de museos. Es así como todas sus obras se recopilan y se comienza a hacer el museo en lo que nosotros conocemos como la Ciudadela Educativa El Lago. Allí tenemos un amplio espacio donde también poseemos un taller donde dan clases diferentes maestros que han pasado por acá. Entre ellos el mismo maestro Pablo inició con unas tertulias, unos talleres donde él daba a conocer su arte y todo lo que podíamos hacer en este museo. Estamos cumpliendo entonces 10 años de fundado de este museo, 4 de agosto de cada año celebramos su cumpleaños. Es por esto que este año se hace un homenaje a él en vida con una tertulia, hablando con él, diferentes actividades culturales, danza, música y un momento especial para agradecerle al maestro por esta hermosa obra en su municipio. Hemos llegado al final de nuestra agenda cultural. Vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional. Vamos a un corte comercial.